Gracias compañeros, Teresa Falca es una de las mamás orgullosas de este paso que está dando hoy la escuela. Contanos de qué se trata. Bueno, esto es una lucha de toda la comunidad del Manso, padres y no padres, de toda la comunidad, de la lucha de tener una escuela presencial, un secundario que les sirva a los chicos, ya que es una zona rural. Y nada, queríamos que haya un secundario, que ellos los pueblos puedan llevar a lo que se enseña en el colegio, ponerlo en la práctica en su lugar. Que no tengan que abandonar la tierra. Verónica, ¿qué siente tu hijo? ¿Cómo llegó y cómo están hoy educativamente hablando? Mi hijo está muy contento, le costó mucho primero porque nada, a no tener un lugar, un edificio, él cuando empezó primer año, esto estaba recién inauguradito, digamos, el colegio, y a él le costó y a sus compañeros de llegar y no encontrar un edificio, como cualquier chico con ese derecho, ¿no?, de llegar y encontrar una escuela. Él llegó con su mochila y no sabía dónde dejarlo, no tenía un aula, y iban de aula en aula a tener un edificio prestado y tenía que pedir permiso para todo, le costó mucho, de hecho, todo. Nada, se acomodaron en el comedor del colegio primario. Tomaban clases en el comedor. En el comedor y después en un aula que le prestaron. En este año segundo, como más chico, se abrió otro, el Chabá segundo, hasta tercer año ahí, se fue prestando las aulas virtuales que tuvieron la amabilidad de prestar un aula, ¿no? Y otra aula del primario y más el comedor. Bueno, vamos a recordar que aquí en la escuela funciona la primaria, el secundario virtual y ahora el centro de educación técnica, ¿sí?, el SET. Son tres entidades educativas que están funcionando en un solo edificio. Sí, y bueno, eso implica un montón de problemas que, nada, que gracias a los docentes, porque son tres instituciones diferentes, con chicos de distintas edades que tienen que compartir el patio. Entonces es un trabajo de los docentes y los alumnos grandes que se tienen que adaptar en el patio con los chiquititos. Y después en el comedor también, los porteros, el trabajo de ellos, porque cocinar para... Imagínate que la cocina es chica y cocinan para todos, cómo se organizan todos. Por eso es muy importante tener el propio edificio de ellos, para una organización y, nada, un mejor aprendizaje y concentración en ellos, o sea, porque se dispersan mucho. Es muy difícil. La verdad que la tarea que hacen ellos de venir, concentrarse y andar con su mochila, que no la pueden dejar en un lugar, o sea, nada, si quieren hacer lámina... Bueno, ahora van a tener el sentido de pertenencia con su escuela. Sí, pertenencia, sí. Así que para nosotros estamos muy felices como familia y más ellos, que son los que tienen que venir y pelearla todos los días, vivir esto todos los días ellos. Uno como familia acompaña, pero esto es muy importante. Verónica, gracias. No, gracias a ustedes por acercarse. La palabra de...